El día 17 de octubre del año 2003 se daba un junta histórico en el reggaetón. En la tarima del Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico, las personas que asistieron al concierto de The Last Don pudieron ver no solo al artista que fueron a ver, el rey Don Omar, sino a muchos colegas que habían estado allí apoyándolo. Podemos ver a Héctor, Tito, Daddy Yankee, Tego Calderón, Glory, Gallego, Ángel y Cris, los Trebo y Clan. Un momento único e irrepetible en el reggaetón y hoy vamos a conocer la historia detrás de ese junte histórico. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy vamos a hablar de aquel junte tan histórico y épico como irrepetible que se dio en el concierto de The Last Don de Don Omar en octubre del año 2003. El Coliseo Roberto Clemente era el gran escenario de Puerto Rico donde soñaban llegar todos los reggaetoneros por aquellos años. Los primeros en hacerlo fueron el dúo Héctor y Tito el 4 de octubre del 2002, luego Tego Calderón el 14 de marzo del 2003, Daddy Yankee el 1 de agosto del 2003, y finalmente le tocaría el turno a Don Omar, quien será el primer reggaetonero en hacer una doble función los días 16 y 17 de octubre del 2003. Super contento con el niche que se robó y el show, dos funciones que no está fácil. Seguí yo, seguí yo de cabrón. De cabrón y de todos los otros. Bueno, sumamente éxito total, estos dos días ha hecho récord el muchacho, dos presentaciones aquí en el coliseo, las dos llenas total. Le deseo todo lo mejor, pues es una persona que ya tiene su éxito y todavía tú lo sabes que sigue súper humilde, así que eso es lo importante. El ascenso de Don Omar en el reggaeton fue tan rápido que en octubre de 2002 era corista de Héctor y Tito, justamente en su show en el Roberto Clemente, y ahora, un año más tarde, agotaba dos funciones como la figura principal del concierto. Hace un año yo estuve en este mismo lugar, el 4 de octubre del 2002, el día del concierto a la reconquista de Héctor y Tito. ¿Y saben qué? Estuve justo allí, decorista de estos dos señores que hicieron parte de mi carrera y son dos amigos, son dos hermanos, son mis padrinos y sobre todo son dos personas muy especiales en mi vida. El concierto de The Last Don fue promocionado con un jingle que se emitía en la emisora 107.7, llamado Así Soy, que sería el germen de lo que dos años más tarde será la mítica canción Bandoleros. Luego del coro en los versos, Don dice el 17 los espero por aquel 17 de octubre de 2003, cuando se hará el increíble concierto en el Coliseo Roberto Clemente. Aquella canción de Así Soy, creada inicialmente para que sea promoción del concierto, tuvo muchísima aceptación en el público y será la elegida para cerrar el show. Y no quiero bajarme de aquí sin hacerles saber que me han hecho pasar una de las mejores noches de mi vida. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mi soco lo orao, con mi gato activao. Don Omar luego de cantar el coro de Así Soy y agradecer a cada uno de los que hicieron posible que él esté en esa posición hará que suban sus amigos y colegas del género con Héctor a la cabeza que se acercarán para saludarlo. Podemos ver a Héctor y Tego saludándose, Yankee y Don dándose sus respetos, a Glory, Yankee abrazado a Tito, vemos a Periquito y Berto de Travel Clan vestidos de blanco, lo vemos a Gallego, quien colaboró en la canción La Recompensa del disco de Last Don. Al fondo están también Cris y Ángel, al costado está el cuerpo de bailarines Hype Squad. Y con todos ellos en tarima, Don lanzará una advertencia y luego cantarán Así Soy. Y a todos los que están pensando tirarnos, lamentablemente, cuando ustedes lleguen aquí, hablamos de música. ¿Está bien? Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde voy. Final de concierto épico, donde vemos a Tego y Don abrazados cantando el coro de lo que sería bandoleros sin que ellos lo supiesen en aquel momento. Así Soy será el último track de The Last Don't Live y la manera en que cierra el DVD, pero Don Omar se guardó una frutillita del postre más para finalizar. El concierto comenzó con Dale Don Dale y terminará igual, porque en palabras de Don, los raperos hacen lo que les da la gana. Y como nosotros somos raperos, ¿Hola? ¿Cuántos apoyan y que somos raperos? Sí, sí. Y hay veces que los raperos hacen lo que les da la gana. ¡Ay, yes! ¡Suelta! ¡Eh! ¡Pi! ¡Pi! ¡Ay, yes! ¡Ay, no! ¡Ay, yes! ¡Así que no me van a hacer! ¡Así que no! ¡Ay, yes! ¡Así que no me van a hacer! Ángel, Yankee con un puro en la boca, aunque sabemos que no fuma. Héctor, Tito, Gallego. Por detrás vemos también a Nomar Ayala, hermano y manager del Cangri. Vemos a Periquito, Glory, Cris y un Tego que se goza a full. Dale Don Dale. Detrás de Glory están Berto de Travel Clan y Cris de Cris y Ángel, mientras ella se tira sus highlights, sus frases de Dale Don Dale. El concierto finalizará luego de Dale Don Dale. Hoy se cerrará una noche absolutamente mágica para el reggaetón. En tarima estuvieron los grandes exponentes del momento. Héctor y Tito, Tego Calderón, Davi Yankee y, por supuesto, Don Omar, que ahora se sumará a todos ellos como otro reggaetonero que pudo llenar el coliseo Roberto Clemente, no una, sino dos noches seguidas. Héctor y Tito, por supuesto, que eran de los grandes invitados de Don Omar. Héctor fue quien le dio a Don la gran oportunidad de trabajar para ellos, además de producirle su disco debut que le permitió hacer aquellos conciertos. Gracias, Puerto Rico. Gracias, Puerto Rico. De verdad, de verdad. Que le quiero dar las gracias a todos ustedes, de verdad. Por el apoyo incondicional que han tenido con el negrito de casa. Me amo mucho. Tego Calderón y Don Omar se conocían antes de meterse ambos en la música, pero pasaron varios años para su primera colaboración con bandoleros. Aquel concierto en el coliseo fue la primera vez que Don y Tego, quien, recordemos, era una absoluta estrella luego de la salida de la Ballarde, estuvieron compartiendo una tarima grande entre ellos, por lo que su primera vez fue junto a Andy Montañez haciendo un medley de salsa y realizando un tributo a Ismael Rivera. Pues lo que pasó fue que montamos algo como un tributo a Ismael Rivera, que es mi ídolo, y tuve la oportunidad de colaborar con Don. La cantamos Don, Andy Montañez y yo. Y fue una química bien especial, nos lo gozábamos hasta el 8 de basto y estoy súper contento por la oportunidad y por el éxito del tipo, que se ha jodido para lo de él. Y, mano, súper orgulloso de todo lo que está pasando y de la unión que hay entre todos nosotros. Me tortura, me tortura mi corazón. Si sigo aquí, una puertorra enloqueceré. Daddy Yankee había realizado el coliseo Roberto Clemente con su concierto Ahora le toca al Cangri, también grabado en CD y DVD, en agosto de ese mismo año del 2003, y Don había sido uno de sus invitados. El rey llegó con muletas y en el escenario lució un bastón, ya que recientemente había tenido un accidente de moto. Don Omar devolvió gentilezas con Yankee y este fue invitado al concierto de The Last Don, pero no sabemos si cantó aquella noche o solo apareció en el final del show. Debido a los conflictos que se darán entre ellos, tal vez se haya omitido su participación, ya que el DVD de aquel concierto se editó y salió un año después. Yankee saldrá con una camisa amarilla de los San Diego Padres, que es la misma que utiliza en el video de Se Activaron los Anormales de Divino. Otro de los artistas que estuvieron aquella noche del Junta Histórico fueron los Trevo el Clan, quienes hicieron la canción del disco The Last Don, Tu Cuerpo Me Arrebata. Trevo el Clan fueron los primeros artistas firmados por Héctor el Bambino para la nueva compañía que estaba armando Gold Star Music. Héctor como productor de The Last Don y ahora también les daba su lugar en el Coliseo de Don Omar para darle promo al disco que también produciría y que finalmente se llamó Los Bacatranes. Bueno, pues la historia en Diciembre. Todo el mundo bien pendiente. Ya tú sabes, el apoyo, el vaqueo es increíble. Lo que viene es Cañiña de Mora en Diciembre. Trevo el Clan. Después nos digan que no se los dije. El Bambino, Héctor. El Héctor, Héctor. Ve acá. Debo decir algo. Mira, los dos llamamos Héctor. Los dos llamamos dos palos. Así que este me está padrinando también con el cariño de él. Gracias a Dios. En Diciembre, ¿ok? Trevo el Clan. Glory también tendrá su momento especial en el concierto cuando haga su canción Suelta con Mogavete, Gata Suelta y luego junto a Los Bambinos y El Rey harán la histórica Baila Morena. Para mí es un honor en estos momentos presentar a Los Bambinos. Baila Morena, Baila Morena. El concierto será una mezcla de música de consola en algunos tramos con DJ Eliel en los platos, Escobar también en los controles de sonido y música con orquesta en vivo dirigida por Eduardo Reyes y en la guitarra estará Tony Rijos quien será el creador de los acordes de bandoleros. Don Omar y su concierto histórico de The Last Don nos regaló un pedazo de historia para el reggaetón. un momento único e irrepetible donde la unión haría crecer a todos a la par. ¡Adiós! ¡Suelta! ¡Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena, Baila, 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 Bail Recuerden seguir las redes de El Movimiento, recuerden también suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio. Chau. Chau.